En la última carta que escribí, decide el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía así. Nuestro próximo concierto, Gran Bailable, Salón Rosado de la Tropical en el espacio hoy como ayer, dirigido por Elizabeth. Gracias por invitarnos. Este espacio se hace los jueves, pero esta semana se va a hacer el miércoles de 5 a 9. Los esperamos allí con el conjunto de Arsena Rodríguez. En este concierto haremos temas de los discos anteriores. Y vamos a promocionar, empezar a promocionar seis temas del próximo disco que les recomiendo que lo busquen en el canal de YouTube del conjunto, conjunto de Arsena Rodríguez Nuevo. Son seis temas del próximo disco que ya están a disposición del público, lo van a disfrutar. Allí los esperamos. Próximo miércoles, espacio hoy como ayer, de 5 a 9. Recuerden que no es el jueves, es el miércoles 29. El miércoles, este miércoles 29, pues vamos a seguir celebrando Pedro en la Casa de la Música de Galeano. Un concierto exclusivo que estamos preparando. Hemos hecho varios ensayos, estamos preparando para, bueno, seguir celebrando estos 10 años con alegría, con energía positiva, todos los seguidores que siguen a la melodía y ahí vamos a estar. Así que no se pierdan ese concierto, se los aconsejo que va a estar exclusivo.